Hola buenas tardes soy Ruth Cohen bienvenidos de nuevo a este vídeo en este caso vamos a tratar una temática diferente me vuelvo a presentar para los que aún no me conocéis soy Ruth Cohen especialista en ejercicio físico nutrición y estilo de vida y bueno vamos a tratar el tema de hoy que en este caso es un tema muy común y que me gusta tratar y dejar claro que son los peligros de las dietas de moda bueno vamos a ello como veis hay una serie de puntos que debemos tener en cuenta para al fin y al cabo mejorar nuestra salud y si nuestro objetivo como tal es la pérdida de peso voy a poner desde este ejemplo que es más fácil de entender tenemos que tener en cuenta todos estos puntos que vemos aquí a la derecha en este caso estos nueve puntos vamos a empezar con el primero bueno en primer lugar los cambios deben de ser muy progresivo porque porque imagínate que tú estás acostumbrado o acostumbrada a consumir leche todos los días y te bebes tres vasos de leche cada día y te gusta mucho pues en este caso si lo que buscamos es una pérdida de peso y aparte de este alimento hay que reducir algunos otros pues nunca debería de reducirse del todo ni de una sola vez en este caso por ejemplo es tan fácil como decir vale pues si tomas tres vasos de leche al día vamos a reducirlo a dos al día vale es decir todo lo que son los cambios que tengas en tu estilo de alimentación deben de reducirse progresivamente hasta llegar a vamos a decirlo de alguna manera un producto final es decir el resultado final que puede ser la manera ideal de la cual tienes que comer otro ejemplo es que si tú estás acostumbrado todos los días a consumir 10 terrones de azúcar el azúcar produce una cosa el azúcar realmente lo que va a producir es mono no se puede dejar de consumir azúcar de golpe porque vamos a se nos va a antojar entonces pasa más de lo mismo entonces hay algunos alimentos que producen más mono que otros más adicción en este caso los alimentos hiper palatables y por eso hay que reducir su ingesta muy progresivamente de esa manera vamos a reducir todo lo que son lo que son las frustraciones que nos puedan ocasionar el reducir alimentos que nos gusten mucho de hecho cuando hay alimentos que nos gustan muchísimo a no ser que sea algo muy sano no deberíamos eliminarnos nunca sino simplemente reducir la ingesta de hecho muchas veces las personas que trabajan conmigo se sorprenden porque dicen Ruth y esto no me lo vas a quitar yo no por supuesto que no yo lo que busco es que tengas una adherencia a tu plan y para ello se puede comer de todo pero tendremos que regular las cantidades y al fin y al cabo lo que buscamos es que a la larga no tengas esos antojos porque si siempre estás pensando en que te quieres comer algo que deseas al final te lo terminarás comiendo y no te comerás una unidad ni dos ni tres consumirás mucha más cantidad de la que realmente comerías en otra ocasión porque lo estás consumiendo simplemente por satisfacer una necesidad más bien psicológica entonces hay que evitar esto además vas a no generar una adherencia ya por el por todo lo que hemos visto anteriormente y al final tendremos atracones se generará ansiedad podremos también incluso alterar nuestro sistema hormonal no perder la grasa y y perder masa muscular entonces debe ser todo siempre muy progresivo al final quédate con la frase de que realmente tenemos que sorprender al cuerpo no se debe ni notar lo que estemos haciendo vale para que psicológicamente podamos continuar y conseguir las cosas con con unos buenos resultados al final esto también dependerá de nuestras necesidades las necesidades que tengamos cada uno son muy diferentes no vas a tener el mismo requerimiento calórico si trabajas en una obra así trabajas en una oficina entonces evidentemente si vas a hacer una un plan de pérdida de peso la persona que está sentada y que trabaja en una oficina evidentemente tendrá que tener menos calorías que una que trabaja en una obra pero igualmente no debe ser una reducción de las calorías drásticas porque si se reduce drásticamente las calorías siempre vamos a tener peligro del efecto rebote tan temido por la termogénesis adaptativa y por una serie de problemas que podemos albergar porque alteramos el sistema hormonal es decir no es para nada recomendable entonces evitamos ahí en ese sentido todo lo que son las dietas hipocalóricas que no están adaptadas a nosotros mismos que vemos por internet siempre tienen que ser llevadas a cabo por un profesional que te esté monitoreando en todo momento ya que incluso algo que te estaba funcionando al principio tienen que jugarse un poquito con las calorías reduciendo las calorías muy poquito a poco teniendo muy en cuenta los nutrientes que se van reduciendo se van aumentando porque aparte en ese sentido cuando se hace por por la cuenta propia se suelen reducir mucho los carbohidratos la grasa y eso no es así no debe ser así al final como bien he estado comentando lo que vamos buscando es conseguir adherencia es decir todo lo que vayamos aprendiendo se va a aprender en un tiempo prolongado nunca va a ser a corto plazo porque inicialmente cuando nosotros hacemos un plan de alimentación o una dieta cuando estamos comenzando algo completamente nuevo primero tenemos que mentalizarnos porque no podemos pasar a la acción así de repente entonces de ahí a que nos estemos mentalizando pasemos a la acción que haya ensayo error pruebes que te va bien que no que te gusta que no que aprendas a cocinar lo ideal para ti que aprendas a comer fuera pues eso nos lleva un tiempo y no es de aquí a uno dos ni tres ni seis meses es tiempo y al final vas consiguiendo sentirte bien el sentirte bien genera un estímulo positivo y al final generas adherencia por lo que esto es sumamente importante por ello nos tenemos que establecer siempre metas a largo plazo nunca debemos establecernos metas corto plazista y este es el mayor error porque al final nos generamos adherencia perdemos un peso rápido pero ese peso que vas a perder tengo que decirte que no es grasa además vas a aumentar la flacidez seguramente luego vas a tener problemas de estado de ánimo porque hay una alteración de nuestras propias hormonas y esto es al fin y al cabo lo que tenemos que evitar porque aparte nuestro metabolismo se reduce en sí y luego cada vez costará más esa pérdida de peso eso es lo que se conoce como no se genera un buen entorno hormonal básicamente porque los niveles de leptina están por encima de lo que realmente deberían de estar la leptina realmente es la hormona que nos informa de que estamos saciados y esta al estar alterada comemos 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 y nunca nos llega la señal de saciedad es uno de los problemas que ocurren cuando estamos haciendo dietas restrictivas hipocalóricas y todo este tipo de dietas al final no nos alteran y luego nos da una ansiedad que te mueres y comemos de todo de todo de todo de todo aparte son alimentos que no son sanos y aún así no nos saciamos y es por este problema entonces realmente debe haber una dieta variada y no prohibir estos alimentos que a lo mejor no gustan mucho lo único reducirlo te puedo poner un ejemplo si a ti te gusta muchísimo 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 un donut de chocolate pues cómete un donut de chocolate pero te comes uno vale sin embargo si tú durante la semana tienes una buena actividad haces tus entrenamientos tu ejercicio físico tus entrenamientos de fuerza haces un poco de todo te alimentas de manera saludable no vas a tener ningún problema en comerte un donut ya que tienes el resto de los días una buena alimentación y estás activo de hecho no sé si conocéis el principio de pareto si tienes todos los días un 80% de cosas bien el 20% que hagas mal no va a repercutir es más te animo a ello genera más adherencia luego a tu programa estás más motivado es decir son todos beneficios no hay nada malo lo malo es los todo lo que son los extremos como bien he dicho en este caso habría una ausencia de antojos porque los tienes integrados en tu alimentación una cosa es tenerlos integrados y otra cosa es comer muchísima cantidad también tengo que decirte que a medida que lo vayas que lo vayas reduciendo que lo vayas reduciendo y te vayas sintiendo bien a nivel psicológico proporciona un estímulo positivo y tú ya de manera voluntaria vas a querer dejar de comerlos por lo que nunca por lo menos yo como profesional prohíbo nada a nadie al final yo voy dando los pasitos y cada uno llega a esa conclusión final pero es importante saberlo vale de esa manera al final como resultado final pierdo grasa vale entonces lo que se busca es esto respetar la progresión comer de manera equilibrada llevar unos hábitos también de ejercicio físico actividades físicas la alimentación poquito a poco pero todos estos puntos que hemos visto y al final el resultado va a ser ganar salud entonces en ese sentido ya veis que es muy importante seguir todos estos puntitos uno a uno para que podamos tener una buena salud y al final respetándolo vamos a conseguir perder peso de manera saludable no recuperarlo y sobre todo adherirnos a un buen estilo de vida que éste sea saludable y al final conseguiremos nuestros objetivos bueno así de manera resumida os paso esta información espero que os haya gustado y espero verte pronto en los próximos vídeos te agradezco que estés aquí al lado y muchísimas gracias un saludo chao